Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer a valores de fábrica un celular marca Huawei el modelo es el FIG-LX3, conocido como el P-Smart para hacerlo tengan en cuenta que se va a borrar toda su información y va a quedar el teléfono como nuevo así como cuando lo compraron la primera vez bueno para hacerlo tocamos aquí en ajustes bajamos hasta abajo, tocamos en sistema enseguida vamos a tocar aquí en la opción que dice restablecimiento y restablecer teléfono restablecer en la parte de abajo y aquí tocamos en restablecer y nuestro teléfono comenzará el borrado así mismo se va a resetear, se va a apagar y se va a encender y se va a borrar todo el contenido todas las configuraciones originales quedarán al 100 bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal así mismo les recuerdo que si hacen este método de esta forma no se les va a bloquear tu celular con la cuenta de Google si llegaran a perder el correo bueno gente ánimo y hasta el próximo video bueno gente ánimo y hasta el próximo video Gracias.